Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se siente en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Leñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los auses caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Separo tu reloj Infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay luz La luz en la calle mayor Para Penélope 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 Tristeza fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope Mi amante fiel Mi paz De callar De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara Ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Y se quedó Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara Ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Ven Penélope El